¿Que Félix Fermín podría no volver con las águilas ibaeñas? En este instante arranca el episodio 44 de Entorno Deportivo en CDN Deportes. El inmortal del béisbol dominicano, Félix Fermín, ha logrado méritos como dirigente de la Liga Dominicana de Béisbol y todos estos con las águilas ibaeñas. Del año 2002 al 2008, en ocho temporadas, les dio cinco campeonatos nacionales al equipo ibaeño y en el 2009 fue contratado por los gigantes del Chibao. En 2011, luego de dos años fuera, el conjunto amarillo anunció el regreso de este al equipo. Años después, fue dado de baja de la virgencia. Fermín volvió a las águilas en la temporada 2020-2021, llevándolos a ganar la corona nacional número 22 de los ibaeños, tras venir de abajo frente a los gigantes en una serie final 3-1 arriba el equipo de los potros. También, dirigió a ganar la corona número 21 del Caribe de manera invicta en Mazatlán, México, obteniendo su cuarto título del Caribe como dirigente. Siendo así, Félix Fermín con un total de seis coronas, el dirigente más ganador en el béisbol dominicano. Bueno, señores, ahí está. Es que eso sorprendió, ¿verdad? Porque Félix Fermín llevó a las águilas al round robin y las águilas tuvieron un buen torneo. El tema es que hubo muchos asuntos internos de salud, quizás de temas de desacuerdos y demás, pero el equipo que le colocaron a Félix Fermín en el terreno, él le sacó el máximo que pudo tener para que ese equipo clasificara. La pregunta, señor director, para todos nuestros amables televidentes que están desde Montecristi hasta Higüey, que nos siguen en el exterior, que nos siguen en Europa, que nos siguen en Estados Unidos, a través de cdn.com.do. Yanira buscó una foto, pero está jovencito Félix Fermín, ahí, ¿verdad? ¿Félix Fermín debe seguir dirigiendo a las águilas y baeñas? Esa es la pregunta. Yo de partida digo que sí, para mí sí, porque a Félix lo sacaron del anonimato. Mira que dije lo mío rápido para escuchar a la gente. A Félix Fermín lo sacaron del anonimato, ahí están las vías de comunicación, para que dirija a las águilas y fue campeón de inmediato. Y mucha gente, yo le pregunté a mucha gente, mira, ¿qué usted piensa? No, que Félix Fermín está atrasado, que no sabe de sabermetría, ¿qué más? Que despasado, miren, ahí está Félix Fermín. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenas. Miguel de Lensancho Osama. Miguel de Lensancho Osama. Es la primera vez que llama, Miguel. No, es otra vez, he compartido opiniones contigo. Muchísimas gracias. Usted se nota calmado. Parece que va a darnos un análisis que Franklin va a aprender de eso, ¿verdad? Bueno, realmente conozco a Félix Fermín. Sé quién es como hombre de béisbol. No es correcto que las águilas y baeñas tomasen esa decisión. Claro. Porque él es aguilucho desde el terreno. Y es el dirigente más ganador dentro de la liga invernal. Y es un hombre que sabe manejar en los momentos difíciles a jugadores, estrellas y novatos. Sí, señor. Se sabe manejar con oficina de operaciones y jugadores. Su experiencia es única en el béisbol invernal. Las águilas y baeñas deben de tener muy pendiente de no volverlo a contratar. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Aprende, Franklin. Mire, quiero decirle que esa noticia o este tema no lo hemos sacado porque José Antonio lo puso en la mesa. Fue, nos hicimos eco de la columna de don Héctor Cruz. No se lee bien, pero yo quiero colocarla en pantalla. No se puede leer bien, pero habla de que hay una corriente de águilas y baeñas para que el próximo torneo no esté feliz fermín. Incluso se habla de Joe Espada, que recibió el permiso para dirigir en República Dominicana. Y hay otro tema más que habla don Héctor Cruz y Héctor J. Cruz en su columna Miniaturas del Béisbol, que publicó en el listing diario en el día de ayer. De ahí nos hacemos eco. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenas. Héctor J. Cruz. Sí, buenas. Adelante. ¿Con quién hablamos? Desde aquí, le habla Dani. Desde aquí, de ahí, güey. Dani, por favor, baja la televisión un poquitín. Por favor, dale a mío. Dale a mío. Escúchame por el teléfono. Tienes tiempo. Tenemos de aquí hasta las cuatro de la tarde, señor director. Verá, hasta las cuatro. Que arranque Pío Deportes. Adelante, cuéntanos. Yo pienso que ellos no deben, ellos deben de contratarlo otra vez. Claro. Porque realmente el equipo tuvo mucha baja. Sí. Tuvieron muchas dificultades. Y para nadie es un secreto que él es uno de los mejores managers que hay en la liga. Es así. Entonces, el pensar mío es que él debe de volver otra vez con las águilas. Bajo las circunstancias que hubo con el equipo. Mucha baja, hasta coronavirus y todas las cosas. Creo que sí, que deben de contratarlo de nuevo. Muchísimas gracias, hermano. Un abrazo grande. Atención, águilas y baeñas. Pongan el oído en el corazón del pueblo. Pongan el oído. Préstenle atención a los fanáticos de su equipo. Dos llamadas. Estamos de dos, dos. Queremos que Félix se quede. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenas tardes. Buenas tardes, Verdugo. Ey, que lo que, papá. Esto es de cariño. Yo lo sé. Tú eres de aquí. Cuéntanos, Héctor. Oye, me quedo mirando que hay una crítica, ¿no? Que si lo lees, que si lebron y en van para afuera. Ajá. Lo primero... Súper un poco. Espérate, Héctor. Señor director, un poquito de retorno. Dígame. Lo primero que hay que hacer es tratar de mirar, de ver de por dónde viene el fallo. Ajá. Sí, adelante. ¿Se le acabaron los minutos a Héctor? No, no puede ser. No puede ser. Mándale una recarga, Héctor. No, no, está bien. Lo que pasó es que se le salió el de eso. Ah, perfecto. Óyeme. Sí. Sí. El esquema de juego que cogen, ¿quién lo dirige? ¿Por qué? Porque tú te quedas mirando el juego y tú ves como muy poca defensa, como que algo programado. Ok. Tú no ves que se bajan como se bajaban antes ni nada. Eso es, para citarte otro ejemplito. Sí. A que tú no me sabes decir cuál es el parámetro para escoger el jugador más valioso. No, no, adelante. Dígame usted. No, no, dime tú. No, para mí, el jugador de mejores números entre los equipos que están dominando la conferencia. Que están dominando. O sea que si tú tienes buenos números, pero tu equipo, ¿por qué más malo que los otros? Tú no calificas. Eso es así. Por ejemplo, Luka Doncic no va a ganar el MVP porque Dallas está en el sexto o quinto puesto. Ah, pero no, no, no. Pero es que si vamos a ver al jugador de mejor desempeño, no importa en el equipo que tú estés, porque hay unos equipos que son mejores que otros. Claro. Entonces, hay una parcialización muy fuerte. Aquí puedes escoger un más valioso. Ya, desde antes de empezar el juego, ya podemos decir más o menos por la calidad de los equipos. Sí. Dónde va a caer el más valioso. Claro. Entonces, Jack Moran es un asesino. Ah, pero es que su equipo no llegó. Y el equipo de él se compara a otro equipo, jugador por jugador. No, aquel equipo es mejor. Entonces, ya lo están limitando a él a que no gane un préstamo. No importa el desempeño que él tenga. Claro. Bien. Facilítate uno. Russell Westbrook hizo un récord y no lo escoge. Ah, su equipo no llegó. Para mí que el tuyo es Russell Westbrook. Ese es tu lo que he entendido. No, no, no. Lo mío son los récords. Los récords. Pero que si tú haces un récord y yo no hago ninguno, yo no merezco porque el récord lo hiciste tú. Ah, yo entiendo. A la hora de combate contigo, yo tengo que tener un récord. ¿Por qué? Porque tú tienes récord y yo no tengo. Por ejemplo, mira, mira qué lindo, ¿quién tú crees que es el mejor metedor en toda la historia en un año? Debe ser el Champions porque metió 50 por año, pero después todos los años gana alguien 24, 28, 30, 32, 34, 35. Entonces, esos son simples ganadores de un año. Entiendo. Pero el récord lo tiene aquel con 50. Entonces, cuando hablan de quién es el mejor, ese, metió 4 mil y pico de puntos en un año. Sí. Espérate. Entonces, a eso me refiero la valía, la valía, lo que vale el récord, lo que nadie ha hecho. Entonces, si te conocemos a ti que tiene 4, 5, 6, 10 temporadas buenas, ya tú eres el mejor. No, tenemos que ver los números de ambos y mirar a ver eso, que han hecho que el otro no haya hecho. Bueno, Héctor, gracias, Héctor. Un abrazo grande. Y ahí están las palabras de Héctor, que no me habló de Félix Fermín. Habló de Lebrón, de los Lakers, de la NBA. Y sí, mira, por ejemplo, Héctor, rápido, para seguir con Félix Fermín. Hay un jugador que para mucho es el favorito, Nicolás Jokic, pero no va a ganar porque Denver está en sexto lugar. Sin embargo, Jean Morán va en el... Si está a punto de empatar con Golden State en el segundo, puede ser Jean Morán un buen candidato. Para mí lo va a ganar Joel Embiid. Seguimos con Félix Fermín, ¿con quién hablamos y desde dónde? Buenas tardes. Hola. Buenas. Hola. Se cayó. Hola. Sí, adelante. Jonathan Colón, de Los Alcarrizos. Hey, Jonathan, un abrazo. Tú también eres parte importante de este programa. Te agradecemos por tu apoyo. Siempre fiel, siempre constante. ¿Qué tú crees de Félix Fermín? ¿Tú crees que él merece que las aislas no le renueven el contrato y le den la espalda? No, él se merece que seguís manillando porque él es buen manager. Claro. Y ojo, soy liceísta. Liceísta. Pero es el más ganador de aquí, él se lo merece. Perfecto, gracias, un abrazo. Es así, miren, un liceísta consciente. Él es liceísta y seguro él quiere lo peor para las aislas, pero... Ahí están los títulos de Félix Fermín en Lidón. Ahora que dijo Jonathan que es el más ganador. Félix Fermín en el 2001 le ganó al escogido, en el 2003 le ganó al escogido. En el 2005, 2008 le ganó al Liceí. En el 2021 le ganó a Los Gigantes. Cinco títulos, el más... No, seis títulos, el más ganador, Félix Fermín. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenas tardes. Óyeme, a Fermín le toca bregar con las águilas por tradición y porque es de allá. Sí. Por obligación. Es mejor que cualquier importado porque conoce más la intríngula del... Claro. ...del santiaguero. Sí. Para que lo vaya sabiendo, gane o no gane, porque si le ponen un equipo bueno, él lo va a ganar. Pero si tiene un equipo malo, él no lo va a llevar porque él no es que batea, él no es que coge. Tú ves, él lo acomoda. Espera, de esta forma le saco mejor provecho. Así está mejor. Vamos a hacer esto. Gracias. Eso es lo del manager. Bien, gracias Héctor. Y tú sabes que yo recuerdo una vez, bueno, cuando Manny Ramírez, su primera temporada, era un lío llegar a Manny para entrevistarlo. Y tú sabes que dondequiera que iban las águilas, iban todos los periodistas, hablan con Manny Ramírez. Y él tuvo que lidiar con todo eso para que el equipo no se desconcentrara con todo eso que estaba pasando. Ese año las águilas llegaron a la final. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le habla el doctor Rufino Díaz, desde Villa Isabel a Puerto Plata. Un abrazo, doctor. Muchas salud para usted y su familia. Cuéntenos, ¿qué opinas del tema? Igualmente, Suárez ha sido observador de su programa. Muchas gracias. Un magnífico comentarista deportivo. Gracias, señor. Mire, la verdad es que yo creo que Suárez Fermín debe continuar como dirigente de la salida tibadeña. A pesar de que es el manager más ganador en nuestra pelota, él es un ícono, es un símbolo de la salida tibadeña. O sea que las águilas, por muchas razones, necesitan que Suárez Fermín sea el dirigente que continúe con las águilas ciudadeñas en la próxima temporada. Muchísimas gracias, hermano. Gracias mil, señor. Un abrazo. Miren, yo nunca llevo la cuenta del programa, pero van más de cinco. Ya van unas seis, siete llamadas. Y todos dijeron que sí. Las series del Caribe que ha ganado Felipe Fermín, el más ganador también es el del Caribe. Cinco. 2001, 2003, 2007 y 2021. Buenas, ¿con quién hablamos y desde dónde? Sí, buenas tardes. Vladimir Mercedes, desde San Francisco. Un abrazo. Usted es fanático de Los Gigantes, pero va a opinar. Sí, sí. Felipe Fermín fue manager de Los Gigantes. Tuvimos a leer de un ajo cuando aquel famoso rol de Wilson Barrios. Ah, sí, fíjense. Felipe Fermín fue manager de Los Gigantes en el año que ellos estuvieron a punto de ganar a Los Leones, en el 2010. Sí, así es. Sí, guau. Y lo que determina el éxito de una persona, de un deportista, son los resultados. Y ahí está el resultado de Felipe Fermín, máximo ganador en los torneos de aquí, máximo ganador en la serie del Caribe, un aguilucho desde chiquitico, jugador, un doliente de esa franquicia. Porque yo entiendo que no hay ninguna razón para no renovar el contrato de Felipe Fermín. Sería un error carrafar de las águilas. Gracias señor, muchísimas gracias. Y el fanático de Los Gigantes, fíjate, fíjate, el fanático de Los Gigantes. Vamos a seguir con llamadas, ¿con quién hablamos y desde dónde? Buenas tardes. Unánime la cosa aquí, unánime. ¿Qué va? Hola. Buenas. Hola, hola. Sí. Sí, buena. Hola. Le habla Francisco Antonio de San Pedro de Macorís. Un abrazo. Usted es fanático de las estrellas, pero va a opinar en el tema. Sí, 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 claro. Claro que sí. Mi opinión es que Felipe Fermín es un buen manager y ellos deberían de quedarse con él. Sí. Pero el equipo de las águilas es difícil, por más que usted lo vea. Puede tener el mejor manager que tiene y ellos quieren ir a las finales todo el tiempo y ganar todo el tiempo. Pero él es un buen dirigente. Perfecto. Muchísimas gracias. Atención, águilas y baeñas. Pongan el oído en el corazón del pueblo. Van, bueno, todas las llamadas. No hay una. No hay una sola. Ahí está el pueblo hablando, el pueblo. Entonces, Felipe Fermín fue manager con los toros también. Esa temporada no terminó. Pero qué bueno recordar que él fue manager de Los Gigantes después de que las águilas perdieron frente al Licey en, no, las águilas no clasificaron a la final. El Licey fue con Los Gigantes en esa ocasión. Fue despedido y los toros de inmediato lo contrataron. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenas, Los Gigantes, quiero decir. Saludos, hermano. Abelardo Camacho, el bendecido. ¿Todo bien? Bendecido. Te pido disculpas porque no pude ser parte de las deportivas con el bendecido por un problema técnico, pero tú sabes que nosotros somos tuyos. Somos tuyos. Igual, igual. Ah, esta mañana en Jarabacoa, un partido pretemporada, Moca FC le ganó un gol por cero a Jarabacoa, pero el resultado no importa, Manuel. Son partidos amistosos. Eso es para preparación. El viernes es que se enciende la luz. ¿Cómo quieren el Cibaoeste? Manuel. Dímelo. Fermín, para mí, a Fermín hay que renovarlo a lo microondas en las águilas cibañas. Para mí, Felipe Fermín tiene que seguir en las águilas cibañas. A pesar que en el camerío de las águilas cibañas, para mí, hay muchos asistentes como Luis Polonia, como DJ Peña, que lo dejen tranquilo, que no le aceleren el proceso a DJ, deja a DJ tranquilo, ahí, que le llegue su turno. Sí. Pero si Ángelo Valle, Ángelo Valle, tú tienes familia aquí en Moca, una tía tuya que se llama Juliana, que se monta con el bendecido, se ama mucho, deja a Fermín tranquilo, o si no, nos lo llevamos para los escarlatas, a los microondas, y no va a pasar como Tony Peña, que filmó con el escogido, y cuando nos iba por la cumbre volado, rechazó. Rechazó el contrato, Manuel, nos vemos pronto, nos vemos en Cibao el viernes. Nos vemos en Cibao el viernes, es un abrazo grande. A ver, hermano, gracias. Abrazo grande, sí, hay que ir a la inauguración de la LDF. No, pero yo me acuerdo de eso, Tony Peña firmó ya como manager del escogido, y lo empezaron a llamar, incluso hay una anécdota que le dijeron, oye, pero, que Fermín, Fermín, si tú quieres ser María de las Águilas, venga a manillar, tranquilo, yo suelto eso. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenas tardes. Buenas tardes, con Álvaro desde Aquiles de Igüey. Álvaro desde Igüey. ¿Cuál es tu equipo favorito en la pelota otoño-invernal? Águila Cibaena. Águilucho, cuéntanos, ¿qué tú piensas del tema? Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué importado tiene la experiencia que tiene Félix Fermín aquí? Ninguno. Ninguno va a tener conocimiento y experiencia que tiene Félix Fermín y para manillar a las águilas ibaeñas, se necesita un hombre de cabeza fría, así como Félix Fermín, mucho ego, ese equipo al ser grande, hay demasiado ego, me necesita más gente que sea conocedor del juego y que le duela a ese equipo, y que le duela a ese equipo, ¿qué importado le puede doler? ¿Qué importado le puede doler? ¿Más que a Félix Fermín que a las águilas? No, no, ninguno. Ahí está. Entonces, a Félix Fermín hay que dejarlo ahí. Tú sabes de las águilas, yo no sé, pero hay mucho de él. Y lo que pasa, mira, para mí, en mi momento, yo no debería ya estar ahí, porque es que la él, el Félix Fermín es tan grande. Él cuando viene a ver, quiere implantar esa grandeza a los otros, y lo que me presiona. Polonia, ya ese tipo de gente, ya hay que sacarlo, el que no tiene liderazgo para ser muy líder, esa gente se saca de ahí, ya esa gente se saca y se le da oportunidad a otra persona. Mira que Luis Polonia fue el mejor bateador de aquí, pero tiene su ego, entonces él, cuando viene a ver los que presionan a los muchachos. Gracias, gracias, gracias. Hablando de Polonia, saludo para Luis, que en récord, Mario Ugarte publicó algo interesante del dueño de todos los récords de las águilas. Así que gracias, gracias hermano, fuego para Luis Polonia, pero Luis Polonia no tiene nada que ver en este tema. Luis Polonia apoya a Félix Fermín, lo apoya. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hablamos de Moca, Orlando. Hola Orlando, desde Moca, cuéntenos, ¿qué opina del tema? Hola Orlando, desde Moca, cuéntenos, ¿qué opina del tema? Yo opino que debe seguir ahí, como Manny de nuestro aguilucho, y como aguilucho que somos, porque es buen pivo, buen dirigente. Como todas las personas, algunas veces se escapan jugadas, pero nada, es nuestro Manny y el más ganador del país, mejor conocedor de nuestro aguilucho. Ahí está. Ahí está, gracias, un abrazo grande. Bueno, tenemos que dar el tema ahí. Gracias mil, wow, gracias, gracias a toda la gente. Pero tenemos, ayer se nos quedó mucha información y nosotros queremos, porque no pudimos hacerlo ayer, compartir con ustedes las palabras de Viteiro, las palabras de Samuel Pereira, las palabras también de Juan Francisco Pollo Herrera, porque eso se dio el miércoles. La actividad en el séptimo cielo del estadio de Quiqueya Juan Marichal, está Luis Miñoso, Juan Soto, Samuel Pereira, vemos atrás Raymond Abreu también. Una actividad y un reconocimiento, un cóctel que preparó la Liga Dominicana de Béisbol, mientras está Winston Chilote Llena y Pavel Aguiló, vicepresidente de las Estrellas, donde el equipo quiso reconocer esa obra de Samuel Pereira, el apoyo de Samuel Pereira a la Liga Dominicana de Béisbol. Y nosotros queremos resaltarlo, porque muchas veces pedimos, mira, de apoyo al deporte y lo que ha hecho el gobierno dominicano a través del Banco de Reservas es extraordinario. Merecidísimo el reconocimiento a Samuel Pereira, exhortarlo, verdad, a que siga no tan solo apoyando a los deportes profesionales, porque es el patrocinador, Banco de Reservas, de equipos de la LDF, el patrocinador de la LNB, el patrocinador también de los torneos de baloncesto superior. Se ha desbordado el gobierno dominicano a través del Banco de Reservas para el apoyo al deporte. Yo creo que esa imagen no va en todo el SSS, verdad, no, no. Hay alegría y en esa no. Señores, vamos a escuchar a Vitellio Mejio Ortiz, el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, Juan Francisco Pollo Herrera, el comisionado de Béisbol del Caribe, ahí está Don Vitellio, y también a Samuel Pereira. En el 7 de marzo del año 2010, salimos de este estadio eufórico, porque ahí la gente es de la área conozco, lo tuvieron en aquel juego de street training de la Liga Dominicana. Y pensábamos que con ese evento se cerraba con un ciclo de vicisitudes, de contrariedades que veníamos viviendo desde el año 17, la lluvia cruciosa, la quema del estadio, etc. Paradójicamente, siete días después, el país se cerró. Todos se cerró, estaba en medio de la pandemia. Y fue un día muy asiaco, al país se le dejó todo, la pandemia le dejó todo al país, a los mexicanos, que es el dueño de Luis Puerto Rico, que le dio la pasión por el gobierno. Fue una época de muchas dificultades. No voy a entrar en detalles, pero nos pasamos dos semanas recibiendo todos los días más oficia, cada media hora, peor que la anterior. Si hay una virtud que esté en días de extinción, es el agradecimiento. Digo en días de extinción porque uno no quiere hacer las cosas para que lo agradezcan, pero hay que reconocer a las personas. En este caso, yo diría, Viteyo, que el banco de reservas ha sido un puntal para que este hacía el caribe fuera el éxito que todos los esperamos. En el caso de Samuel, que es una persona que siempre estuvo dispuesta a escucharnos, pero sobre todo el trabajo tesonero que hubo del bidón también de Iterio y del equipo de trabajo que pudo hacer realidad lo que será, y ya lo declararon varias oportunidades como un comisionado, un modelo a replicar para otras series del caribe. Ese modelo a replicar, y usted no lo sabe, tiene que ver con protocolos, tiene que ver con unos documentos importantísimos, pero sobre todo tiene que ver con la forma como montamos esta serie del caribe. ¿Se trabajó con quién? El problema, no saben los que les he visto, el problema de la serie del caribe es que se improvisa. Las series del caribe no se pueden improvisar. Por igual los directivos, Viteyo, y todos los directivos de los equipos, son testigos de que mucho antes de que el presidente Luis Abinader asumiera la gestión en el 20 de agosto, el 16 de agosto, perdón, nosotros nos reunimos junto con todos ustedes, y él asumió el compromiso de que cuando aquí había incertidumbre, nosotros en medio de una pandemia, recuerdo yo, que él se reunió con todos los dueños de los equipos y comités, y les aseguró y les dijo, miren, si yo gano la presidencia de la República, aquí en República Dominicana va a haber pelota, y así fue. Desde el momento que nosotros asumimos la gestión del Banco de Reservas, el presidente me llamó y me dijo, nosotros tenemos que apoyar a la liga para que aquí haya pelota, y por eso es que yo quiero reconocer también, porque él es parte fundamental de que también nosotros, el Banco de Reservas, diera este apoyo al béisbol. Gracias, gracias, hay que agradecerlo, y sin duda alguna, esto es lo que ha hecho el Banco de Reservas por el deporte dominicano. Nada, bueno, tenemos que hablar de MLB porque siguen reuniéndose los equipos, pero hay algo de último minuto, y es que las grandes ligas se está estableciendo un fondo para los trabajadores que tienen ahora sus ingresos parados por este lockout. Ya más adelante se estarán dando los detalles, pero los dueños de equipos y los jugadores volvieron a reunirse, pero no con la premura de antes, y entonces hay que decirlo, es la asociación de jugadores, el siguiente comunicado también que publicó, los jugadores, la asociación de jugadores se están estableciendo un fondo de un millón para los trabajadores afectados por el cierre patronal de parte de los propietarios de la serie del Caribe. Así que también la liga está haciendo eso para los trabajadores impactados por este retraso del béisbol. Importante, y hay que ver entonces qué va a suceder entre y cuándo, ¿verdad?, se va a jugar pelota, la gente está muy preocupada. Decir que terminó ayer después de la reunión, hablaron sobre varios temas durante unos minutos, 90 minutos, para ser exactos, y se acabó todo y cada quien se fue a su casa. Mientras tanto, las redes sociales estallaron en contra del comisionado de las grandes ligas. Estallaron de tal manera, miren, ahí está, los dueños pararon todo y los jugadores se fueron a casa. Y todos entienden que el comisionado es el culpable. Todos los memes, miren esto, yo estoy optimista, y es como una cara de ironía, como que se está burlando. Esos fueron los memes en las redes sociales. Mira eso, estoy tratando lo mejor para nosotros. Y mira, eso es la gente tratando de incluso decirse que están hablando de que es hipócrita, digo yo, ¿verdad? Y ahí está hablando de las cosas cuando la huelga del 94, Max Scherzer al lado, el tipo que está perdiendo mucho dinero, 232 mil dólares y demás, y nada. Y también publicaron algunas imágenes, me gusta el knockout, y ahí está muerto de risa, mientras que Tony Clark lo está mirando. Y entonces, el puetazo que le mandó, wow, se me escapó el nombre ahora, del jugador de los Phillies de Philadelphia, que está en pantalla, de Bryce Harper, y entonces ahí dándole un knockout al comisionado de grandes ligas. Bueno, con esto vámonos, 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 vámonos. A la pausa, señor director, y ya cuando regresemos, venimos con mucho más en el entorno deportivo, aquí en Sánchez Deportes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.